Jaco Eskenazi estuvo presente en el programa de Magli TV La Firme, luego de renunciar al programa de Estás en Todas, para dedicarse completamente a su barbería y a sus redes sociales. En el programa el querido Schicoreality habló sobre su relación que mantiene con la reconocida modelo Natalie Vertis. Se tiene que tener en cuenta que esta parejita ya tiene 10 años de estar juntos. Jaco Eskenazi es mandoneado por Natalie Vertis. En el reciente programa de Magli TV La Firme, Jaco Eskenazi no dudó en revelar que Natalie Vertis lo mandonea. Su respuesta se dio luego de que Magali Medina le cuestionara lo siguiente, ¿cuál es la causa cotidiana de mayor conflicto entre ustedes? Ante ello Jaco Eskenazi entre risas dice lo siguiente, yo creería que Natalie me mandonea un poco. Ante ello Magali Medina asegura lo siguiente, todos los hombres creen que las mujeres lo mandonean. No obstante, Jaco Eskenazi indica que se dio cuenta que su pareja lo hace por su bien. Yo he aprendido a respetar y entender ese mandoneo, porque muchas veces entiendo que es por algo y por mi bien, porque ella ve algo desde afuera que yo no veo, errores que no me doy cuenta que estoy cometiendo, manifiesta en el programa. Jaco Eskenazi tuvo una fuerte crisis con Natalie Vertis. Fue una época difícil para los dos, en esa época Natalie viajaba mucho y yo estaba mucho en casa, entonces se fue abriendo una brecha que no nos dimos cuenta. Nos estábamos convirtiendo en dos extraños, y no nos dimos cuenta hasta que dijimos hay que sentarnos a hablar. Ella me dijo dos cosas que a mí me entraron claramente, reveló Jaco Eskenazi en el programa de Magali TV la firme. Dije, claro, yo tengo que darme cuenta de esto, de cambiar esto, y ella también entendió y vino la pandemia, dijimos que ese era el momento para tener a nuestro segundo bebé y lo tuvimos y digamos que la relación renació. No dejamos de trabajar. No significa que Natalie y yo todo el día nos llevamos bien y todo el día estamos sonriendo. No, pero para eso está la comunicación. Nosotros conversamos mucho y prevalece el amor que nos tenemos, finalizó. Jaco Eskenazi revela sus dificultades económicas tras viaje a Disney en familia. Estoy desempleado. Hace poco, Jaco Eskenazi compartió abiertamente sus problemas financieros, destacando su situación de desempleo desde su salida de los programas de GV Producciones. Durante una charla con sus compañeros en Palabra de hincha, el programa deportivo de No Somos TV Eskenazi compartió sus experiencias recientes, incluyendo un viaje a Disneyland con Natalie Bertis, sus hijos y la niñera. Sin embargo, la experiencia en el parque temático fue menos que perfecta para el eschico reality, quien expresó su frustración por no poder costear el pase rápido para evitar las largas filas. Este hecho llevó al exconductor a revelar la difícil realidad que enfrenta actualmente, señalando que su única fuente de trabajo es Palabra de hincha. Con un tono de indignación, Eskenazi recomendó a sus amigos la compra del Fast Pass en futuras visitas a Disneyland, mientras explicaba que no podía permitirse ese lujo debido a su situación laboral. Algo que generó la indignación del, flaco, granda. Fui dos días a Disney. Seguramente Natalie se va a molestar por lo que voy a decir, pero creo que ir a Disney es el peor castigo para cualquier padre de familia. Tienes que caminar 400 cuadras para llegar a cada juego y si no tienes para invertir en el Fast Pass tienes que hacer 55 minutos para subirte a un juego que dura 5 minutos, sostuvo en entrevista.